Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches. Hoy es martes 28 de noviembre de 2017 y estas son las noticias. Instala la Coordinación General de Ecología Laboratorio Móvil de Emisiones Vehiculares que medirá el nivel de contaminantes ambientales. Reporte el Sistema Estatal de Seguridad Pública la recuperación de 409 vehículos con reporte de robo gracias al uso de herramientas tecnológicas. Ingesta de alcohol o alguna sustancia psicotrópica disminuye hasta en un 80% la capacidad de atención y los reflejos de una persona. En los deportes, Lobos Star Club pierde por tres goles a dos ante chileros de Jalapa. En Información Nacional, Colima, Nuevo León, Guerrero, Nayarit y San Luis, En el mundo, horas críticas en búsqueda de submarino argentino. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de este gran equipo le doy la más cordial bienvenida y les saludo. Lo invito a que se quede, a que nos acompañe. En los próximos minutos le vamos a mantener muy bien informado. Recibo con muchísimo gusto a quienes nos ven a través de Tlaxcala Televisión o nos escuchan a través de Radio El Tiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Como siempre, ponemos a su disposición nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí con muchísimo gusto recibimos todos y cada uno de sus comentarios. Sin mayor preámbulo, ¿qué le parece? Sí, vamos a las noticias. Para recuperar el tiempo perdido a causa del sismo del pasado 19 de septiembre, la Escuela Crisanto Cuellar Avaroa, allá ubicada en Tepetitla, incrementó una hora de clases a la semana. Una serie de estrategias desarrolla la comunidad docente de la Escuela Secundaria General Crisanto Cuellar Avaroa para recuperar clases luego de la suspensión de actividades a consecuencia del sismo del 19 de septiembre. Marcelo Tlapal Enava, director de la institución, informó que con una hora extra clase se dará continuidad a los contenidos curriculares de las Academias de Matemáticas, Ciencias y Tecnología. Se está llevando actividades con operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. El lugar y la fecha es en octubre y noviembre y es una hora extra clase para los primeros grados. Esta hora extra clase es una vez a la semana. Así, la escuela que se ubica en el municipio de Tepetitla, la cual alberga a más de 700 estudiantes, cubrirá los cuatro días que no tuvieron actividad escolar. Se están incorporando también los temas en otras asignaturas. Ahora sí, haciendo el trabajo un tanto más ágil o más apresurado para que se pueda cumplir con los programas de estudio que señala la Secretaría de Educación Pública. Esa es una actividad adicional. Asimismo, se atiende las afectaciones menores con el recurso asignado de 100 mil pesos a través del programa Reforma Educativa. Diana Rivera, Ahora Noticias. En tanto, algunos directivos decidieron habilitar espacios de sus escuelas como salones de clases en lugar de aceptar la instalación de aulas móviles. Tal es el caso de la primaria Chicotencatl, allá en Nativitas, afectada por el sismo. Tras el sismo del 19 de septiembre, algunos directivos optaron por que la Secretaría de Educación Pública del Estado condicionara espacios dentro de las escuelas como salones de clase, en lugar de la instalación de aulas móviles temporales. Es el caso de la primaria Chicotencatl de Nativitas. Hemos estado trabajando en unas aulas adecuadas, bodega, biblioteca de aula, dirección, y algunos salones que no resultaron dañados. Diez salones nos resultaron afectados con el sismo, por eso es que tuvimos que hacer adecuaciones. Y los grupos que tenemos, o que resultaron dañados, sus espacios fueron los segundos, primeros, sextos y terceros. Las aulas están acondicionadas con mobiliario y pizarrón para que los alumnos continúen con sus clases sin contratiempos y en espacios seguros. Algunas alumnas de quinto grado compartieron los cambios que hubo dentro de la escuela, aunque también dijeron extrañar su antiguo salón. Pues sí me siento segura porque está en el lugar de abajo para que nada más podamos salir. Pues ahorita ya nos cambiaron a otro salón y ya como que ya estamos más, más, más a gusto para trabajar. Los directivos y el Comité de Padres de Familia están en espera de la respuesta de las autoridades educativas con respecto al edificio que resultó con daños estructurales. Diana Rivera, Ahora Noticias. El secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho y Gareda, encabezó ayer lunes los honores a Lávaro Patrio en el Jardín de Niños Abraham Castellanos en la comunidad de Tecolotla de Apetatitlán, donde ratificó el interés del gobierno del Estado por fomentar valores entre los niños y niñas que en el futuro tomarán las riendas de la sociedad. A la vez, el funcionario estatal conoció los avances en la construcción de una bodega que resultó dañada por los sismos de septiembre pasado. En este plantel, lo que beneficiará a la comunidad escolar, resultado de las gestiones del gobierno del Estado, y la institución ingresó al Programa Federal de Reforma Educativa y fue beneficiada con 50 mil pesos para la rehabilitación de la infraestructura que resultó afectada por los sismos del año pasado. Y mire, vamos a ir a la charla, sí, a la charla de esta noche, aquí en Ahora Noticias. Y es un gusto recibir aquí en el estudio al licenciado Lenin Calva Pérez, quien es secretario de Políticas Públicas y Participación Ciudadana del gobierno del Estado de Tlaxcala. ¿Cómo está, licenciado? Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches a todos los televidentes. Gracias, bienvenido. Pues la presencia del secretario de Políticas Públicas y Participación Ciudadana pues tiene que ver con esta nueva campaña que el gobierno del Estado ha lanzado. Hace algunos días, aquí mismo en Tlaxcala Televisión y por las diferentes radiodifusoras que se enlazan para transmitir este espacio informativo, dábamos a conocer de esta importante campaña que, bueno, trata, sin duda, de hacer conciencia para manejar adecuadamente, ¿o no es así? Es correcto. Creo que hoy, más que nunca en Tlaxcala, como en todo el país y en el mundo, pues los medios de transporte son importantes para que hoy tengamos que conducir adecuadamente. Tlaxcala es un Estado que requiere que tengamos una conciencia para prevenir, más que nada el objetivo de esta campaña es prevenir los accidentes viales y que también hagamos conciencia, que es prevenir. Claro. La campaña, como usted lo aprecia, es Bájale dos rayitas, ¿es correcto? Es correcto, Bájale dos rayitas, que es un tema que ojalá todos los que manejamos tengamos eso en mente para que vayamos sintetizando nuestra velocidad. Más que nada, si vamos fuerte, vamos a mucha velocidad, sabemos los riesgos que lleva lo que es tener las vidas en lo que ha sufrido nuestro Estado de Tlaxcala. A pesar de que nuestro Estado se mantiene, mire, en números aceptables en cuanto a accidentes, sin embargo, se han suscitado algunos percances automovilísticos por manejar con el teléfono celular, por distractores como el hecho de no fijarse en los señalamientos viales o por ir en estado inconveniente. Es correcto. Fíjate, te platico. Tenemos datos duros. Por ejemplo, en enero a septiembre en Tlaxcala se registraron 4.171 accidentes viales que dejaron a 1.460 heridos y 200 estallidos de funciones, que eso sí es un problema social. Y los distractores, lo acabas de mencionar, que son distractores que cuentan con el 50% que son mortales, como el uso de celular, buscar algo en el auto, controlar la música, maquillarse. Y bueno, una serie de factores también del no, por decir, respetar los señalamientos, que esa es una parte muy importante, los intermitentes, las direccionales. Bueno, es una gama que tenemos que ir concientizando y bueno, yo creo que la cultura vial tiene que estar pasando por el Estado de Tlaxcala. Que la preocupación de nuestro gobierno, de nuestro abogador Marco Mena, ha sido prioridad, porque Tlaxcala debe ser uno de los mejores lugares para vivir. Ahora bien, se avecinan, señor secretario, se avecinan las festividades con motivo de las fiestas decembrinas. ¿Cuál sería la recomendación al auditorio que esta noche nos ve y nos escucha? Bueno, yo creo que las recomendaciones es que tengamos respeto de todo lo que está puesto. Por ejemplo, los señalamientos. Así es. Por ejemplo, no tomar decisiones a la alta velocidad, sino respetar los señalamientos, como dice, el 60 kilómetros por hora, 50, 90. Yo creo que si vamos respetando esa parte, tendríamos que ir ya previniendo el accidente. Si también es cierto que no que manejemos alcoholizados, que también es cierto que no tenemos que manejar con los distractores como el celular, que esos son los porcentajes que se encuentran, creo que debemos de ir llevando a cabo esa concientización que nos va a beneficiar a toda la sociedad de Tlaxcateca. Apenas son unos cuantos días que se echó a andar esta campaña, bájele dos rayitas. ¿Cuál ha sido la respuesta? No sé si ya tengan algunas mediciones, señor secretario, en cuanto a cómo lo ha tomado la ciudadanía en general. Creo que hoy la ciudadanía lo va tomando como tal. No es tan sencillo. Sabemos que los vicios no son de hoy para mañana, que se puedan corregir. Pero creo que la difusión que se ha dado, por ejemplo, en los medios de comunicación, en las redes sociales, yo creo que todos están viendo de qué se trata el tema. Y no estamos desconocidos de que tenemos que revisar si de verdad lo estoy cometiendo o no. Creo que el índice lo podemos manejar y el indicador que podamos proponer para revisión de una evaluación sería posterior porque es permanente. La campaña es permanente. Ahorita, por ejemplo, estamos con redes sociales. Posteriormente vamos a manejar los muchachos, mil muchachos que nos ayuden a revisar los diferentes municipios, como por ejemplo, donde se llevan los mayores índices de mortalidad son Muñoz de Domingo Arenas, San Antonio Acuamanala, Manotla, Sartacuzquiletla, Coapiasla. Y los que son mayor incidencia en accidentes es San Pablo, Batatitlán, Tlaxcala, Apisaco, Acuamanala y Totolac. Creo que eso nos va a ayudar a que vayamos por tierra con esos muchachos, que vayamos haciendo conciencia, invitando a los conductores tanto del servicio público como particular y obvio también los que se ha afectado esa parte que son por los amigos de los trailers que son un poquito agresivos. Sí, claro. Pues mire, no echen saco roto todas estas recomendaciones, todos estos datos duros que el señor secretario de Políticas Públicas del Gobierno del Estado de Tlaxcala ha compartido esta noche con nosotros. Señor secretario, por cuestión de tiempo, ¿qué le parece si en una próxima ocasión vamos evaluando, vamos revisando cómo van estas mediciones? Seguramente van a ir mejorando poco a poco, paulatinamente, porque los tlaxcaltecas siempre hemos sido conscientes y de eso se trata en esta ocasión. Sí, claro, creo que tenemos que ir avanzando. Vuelvo a repetir, son efectos mediáticos, es una política pública que ha sido diseñada con estrategias. Todo esto es un seguimiento que se tiene que dar y bueno, la respuesta es que cada uno de los ciudadanos tengan que ser conscientes de que manejar, estamos hablando de un problema grave de discapacidad, de defunciones, etcétera. Creo que hay que revisarlo de verdad a todos los ciudadanos tlaxcaltecas que es el objetivo de este Gobierno del Estado, que tengamos que ir revisando, que cada uno sea responsable de sus actos, pero para bien de la sociedad. Perfecto. Gracias secretario y aprovecho la oportunidad, como lo hemos dicho y recalcado aquí en este espacio informativo. Bájele dos rayitas, gracias por su seguridad. Gracias secretario. Muchas gracias. Buenas noches. Y mire, fíjese usted, ahí viene información que tiene que ver con todo esto que acabamos de platicar con el secretario de Políticas Públicas. De acuerdo, especialistas, las personas que llegan a ingerir alcohol u otras sustancias psicotrópicas, sus sentidos se alteran hasta en un 80%. Es por ello que conducir en estado de ebriedad los reflejos y capacidad de atención prácticamente se paralizan. Tras ingerir alcohol u otras sustancias psicotrópicas, una persona sufre alteraciones en su sistema nervioso central que, dependiendo de la cantidad de consumo, llegan a afectar los sentidos del 20 hasta el 80%. En este sentido, Alejandro Garrido, responsable del Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud, señaló que conducir una unidad automotora en estado de ebriedad representa un alto porcentaje de sufrir un accidente. En el caso del alcohol, que es el de uso más común, disminuye nuestra capacidad de tener un reflejo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando nosotros manejamos tenemos que estar conscientes de escuchar, ver, tener por si sale una piedra, por si sale un niño, por si sale otro coche. En primera instancia, el alcohol disminuye esta capacidad, nuestros reflejos son más lentos, hablando en dosis relativamente bajas. Mientras más aumentemos la cantidad de alcohol, va habiendo más hechos. Sustancias más fuertes, psicotrópicas, drogas y demás, el mismo efecto ha aumentado e incluso pueden llegar a la parte de alucinación. Resaltó la importancia de contar con un conductor designado, que se tome en serio su seguridad y la de quienes viajen con él. Sin embargo, dijo, también es necesario que sus acompañantes no lo distraigan. Porque aquí hay otra cosa importante, lo que son los distractores. Entonces, ok, yo soy el conductor que no va a tomar, yo soy el conductor que decidió no eso, pero si todos mis amigos ya vienen con un estado de euforia por el alcohol, incluso interfieren en mi habilidad de manejo. Entonces me gritan, me pegan, me patan y desafortunadamente eso puede causar también un accidente. El volante es la vida. Entonces, y desafortunadamente no solo la vida de uno, sino también la vida de los demás. Entonces, sí tienen que estar muy al pendiente de esa situación. Mencionó que de lunes a jueves llegan a registrar de dos a tres accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol. Esta cifra incrementa hasta en un 70% el fin de semana. Ante este escenario, el gobierno del estado ha creado el programa Bájale dos rayitas, acción interinstitucional que coordina la Secretaría de Salud a través del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes. Marich Hernández, Ahora Noticias. Y mire, porque usted lo pidió, vamos a nuestra sección de Ahora Deportes con el maestro Giovanni Valdés. ¿Cómo estás, mi querido Giovanni? ¿Qué tal, Mario? Amigos del auditorio, muy buena noche. Vamos a hablar un poco de lo que acontece dentro del deporte estatal y qué te parece si comenzamos hablando de fútbol, sobre todo lo que tiene que ver con el equipo de Lobos Star Club que la jornada número 14 no vio la suya, sobre todo al enfrentar a un equipo denominado Chileros. Vemos lo que sucedió allá en Opalucan. Lobos Star Club terminó jugando un monólogo en área rival. Dominio no se tradujo en lograr el gol que diera el tan ansiado empate que lo tuvo desde el minuto 20 de la segunda mitad abajo en el marcador tres goles a dos ante Chileros de Jalapa. Una y otra vez intentó, con disparos de larga distancia y remates que chocaron en el poste o el portero visitante Roberto Poseros atajó las más claras. Después vino la desesperación con balonazos al área pero que supo controlar a los veracruzanos para salir con la victoria en la fecha 14 de la tercera división profesional. Alexis Flores Torres habló de esta situación que vivió el equipo. Sí, de hecho nos desesperamos demasiado y por ese motivo nos las metíamos y al final nada más estábamos ya pues tirando balonazos. Otro mal que tiene el plantel es la falta de definición como lo expresó Josué Martínez Galavís. Sí, 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 duele porque pues estuvimos ahí llegadas pero pues no 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 metemos y pues ya eso sería. Lobos Star se queda con 18 puntos a tres fechas de que termine la ida de la temporada 2017-2018. Continuamos con más información y a más de dos años de que llegara Tlaxcala y la cross se ha ido consolidando poco a poco ha hecho algunos partidos de intercambio con algunas universidades además de estar ya pendiente una clínica que se dará en enero próximo porque vendrá imagínese usted la selección nacional que está preparándose para un evento internacional. Los intercambios deportivos del equipo tlaxcalteca en la cross continúan el objetivo es sumar experiencia para futuras competencias Eric Barba Campos presidente de la asociación de esta disciplina señala que así han obtenido la experiencia necesaria para enfrentar torneos de invitación. Así es y se ha incrementado mucho en este año ya hemos tenido yo creo que crecimos en un 50% más a lo que veníamos teniendo. Dijo que sumar un par de intercambios deportivos con equipos universitarios ha provocado que detecten sus errores y lo mejoren en los entrenamientos. Otra oportunidad que vendrá para aprender será la visita que haga la selección nacional en enero venidero. Así es en enero viene a jugar la selección nacional que va a tener la participación en el mundial de Israel 2018 viene a jugar la selección nacional contra la universidad estatal de Montana y aparte por los chavos ahí van a participar porque van a recibir este clínicas. Darán clínicas a los propios jugadores y público interesado en sumarse a la práctica de esta disciplina. Pues sin duda importante este tipo de esfuerzos que están realizando estos chicos que practican allá en el patinódromo de Apisaco y cambiemos de tema hace un año una noticia pues sin duda cimbró el balompié internacional sobre todo porque un equipo brasileño pues sin duda sufrió una desgracia veamos qué sucede a un año de este hecho. El fútbol recuerda el martes su peor tragedia en este siglo el fin del sueño de un modesto equipo brasileño que encontró la muerte camino a la cumbre en la noche del 28 de noviembre de 2016 un avión que llevaba al chapecoense a jugar su primera final internacional cayó en un cerro colombiano 71 personas perdieron la vida entre ellas 19 jugadores 14 integrantes de la comisión técnica y 9 directivos del club del sur de Brasil hubo solo 6 sobrevivientes una azafata un técnico de aviación un periodista y 3 jugadores las investigaciones revelaron que el aparato llevaba poco combustible e iba con sobrepeso el piloto que falleció en el accidente fue responsabilizado una decena de funcionarios del estado y de la aerolínea Lamia están presos en Bolivia tras el golpe el chapecoense debió afrontar una dolorosa reconstrucción pero logró mantenerse en primera división de los tres futbolistas que sobrevivieron solo el lateral Alan Ruschel volvió a jugar con el equipo tras una recuperación casi milagrosa el arquero Jackson Follman perdió la pierna derecha en el año en el que tuvo que aprender a caminar de nuevo se convirtió en embajador del club el defensa Elio Neto todavía está en recuperación y planea volver a las canchas el próximo año El periodista Rafael Hensel experimentó una rápida recuperación y relató su experiencia en un libro de superación personal Los otros dos ocupantes que se salvaron el mecánico Erwin Tumiri y la azafata Jimena Suárez retoman de a poco sus vidas en Bolivia Casi todos volvieron a volar Un año después de la tragedia las familias de las víctimas lamentan que mientras el club se reconstruyó ellas quedaron de lado aunque ya pagó los seguros obligatorios hay 15 procesos abiertos contra el chapecoense en la justicia laboral y 3 en la civil Pues sin duda muchas historias se escriben dentro de los que sobreviven y sobre todo ya encaminados dentro de lo que es su pasión el balompié y Mario con esto culminamos este bloque no sin antes recordarle a nuestro público televidente que sin duda este fin de semana se la lleve con más calma que piense en su familia y sobre todo que le baje dos rayitas así debe ser mi querido Giovanni pues muchísimas gracias que descanses nos encontramos el día de mañana igualmente buena noche Pausa la información nacional porque dan a conocer que estados como Colima Nuevo León Guerrero Nayarit y San Luis Potosí ya tienen casos confirmados de influenza La Secretaría de Salud confirmó la primera muerte por influenza AH3N2 en el estado de Hidalgo De acuerdo con el informe semanal de temporada de influenza 2017-2018 en el periodo comprendido de la semana epidemiológica 40 a la 47 de 2017 se han confirmado 131 casos positivos a influenza 96 de tipo AH3N2 34 de B y 1 de influenza tipo A Las entidades con mayor número de casos confirmados son Colima Nuevo León Guerrero Nayarit y San Luis Potosí El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro CONSAR Carlos Ramírez Fuentes pidió a la clase trabajadora incrementar sus ahorros para poder lograr una buena pensión En su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Social del Senado Ramírez Fuentes señaló que es necesario incentivar el ahorro entre los mexicanos ya que en la actualidad solo 4 de 10 lo hacen explicó que las mujeres están en desventaja debido a que en la mayoría de los casos reciben salarios inferiores a los hombres El exsecretario de Hacienda José Antonio Mid entregó a la Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional su carta de intención como aspirante a la precandidatura del partido a la presidencia de la República Mid acudió acompañado por su padre y su esposa durante su intervención se dijo simpatizante del PRI y confió en ganar las próximas elecciones La postulación de Mid como precandidato del PRI a la presidencia de la República fue avalada por los tres sectores del partido También agradeció al presidente Enrique Peña Nieto por la confianza que tuvo en él para formar parte del gabinete La Confederación de Cámaras Industriales y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas manifestaron su respaldo a los ajustes del gabinete que incluyeron las designaciones de José Antonio González Anaya como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público y de Carlos Alberto Treviño Medina como director general de Petróleos Mexicanos Manuel Herrera Vega presidente de Concamín confió en que las designaciones serán benéficas para el buen desempeño de la economía y el desarrollo productivo del país en virtud de la experiencia y profesionalismo de ambos funcionarios El IMEF consideró que Anaya es un excelente economista y funcionario de gran trayectoria con capacidades naturales para estar al frente de las finanzas públicas del país Con mano de obra 100% mexicana y una tripulación altamente capacitada la Secretaría de Marina Armada de México alista la entrada en operación de la Patrulla Oceánica ARM Hidalgo la tripulación está compuesta por 84 elementos de los cuales 5 son mujeres y todos dieron seguimiento a la construcción desde la puesta de Quilla el 18 de noviembre de 2015 La Patrulla Oceánica Hidalgo que fue construida en el Astillero 20 de Salina Cruz, Oaxaca y abanderada el 23 de noviembre día de la Armada por el presidente Enrique Peña Nieto usa el concepto de trinomio es decir que es un buque que integra un helicóptero y una patrulla interceptora ambos también de última generación Estamos de regreso muchas gracias de veras muchas gracias por continuar con nosotros vamos a más información para ser miembro de las Fuerzas Armadas de México se requiere entre otras cosas disciplina constancia amor a la patria y en Tlaxcala algunos soldados fueron condecorados conozcamos más de ellos ser soldado no es tan sencillo como ponerse un uniforme ya simplemente nos capacitamos día con día nos evaluamos día con día nosotros estamos para servirle a la sociedad todas las actividades que realizamos es para el bien del país pertenecer a las Fuerzas Armadas de México es para Juan Carlos Franco y Mario Sosa amor a la patria competitividad y profesionalismo ellos fueron condecorados por lograr un ascenso y por cumplir años de servicio en la Secretaría de la Defensa Nacional Mario Sosa tiene ahora una nueva insignia cumplió 15 años de pertenecer al ejército mexicano una tarea nada fácil pues son varios años de estudio para mantenerse en la ruta de ascenso sí es una gama de actividades de preparación a la que uno nos debemos sujetar academias constantes inclusive el ejercicio o el acondicionamiento físico para estar aptos en cualquier momento desde pequeño supo que quería ser soldado y guiado por su padre lo logró aunque tomar la decisión de dar la vida por México no fue sencilla la asumió con responsabilidad se requiere amor a la patria compromiso con ella misma el deseo de querer y servir a la sociedad el interés la lealtad hacia las leyes que de ella emanan otro caso de progreso es el de Juan Carlos Franco pasó de capitán segundo de infantería a teniente de infantería gracias a sus aptitudes y a los conocimientos profesionales que marcan el orden jerárquico de la ley orgánica del ejército y fuerza aérea mexicanos este reconocimiento representa una satisfacción personal y al mismo tiempo un gran compromiso con la nación entre cada grado que nosotros adquirimos adquirimos más responsabilidad hacia con el pueblo hacia con el ejército cumplir cada misión con más cabalidad con más profesionalismo su familia es pieza clave para su formación el apoyo de mi esposa de mi hija han sido invaluables sin duda sin duda alguna para llegar hasta aquí pues yo tuve que sacrificar muchos tiempos el sacrificar una salida el sacrificar un rato de diversión con mi hija por estudiar o por tener que estudiar para obtener este grado estos dos soldados fueron reconocidos aquí en Tlaxcala al estar adscritos temporalmente en la vigésimo tercera zona militar ubicada en Panotla su testimonio es para que la ciudadanía conozca un poco de las actividades que realizan y al riguroso proceso al que son sometidos en diferentes áreas para alcanzar un grado más todo esto para servir a la patria con imágenes de Edgar Martínez edición de Jennifer Ortega Alan Morales Ahora Noticias Y al finalizar el 2017 el gobierno del estado habrá hecho un ahorro del 3% en la nómina derivado a los ajustes y algunas mire algunas modificaciones que se han realizado en algunas dependencias así lo informó Luis Álvarez Landa quien es oficial mayor de gobierno derivado de la reestructuración en algunas dependencias como las secretarías de desarrollo económico de turismo y políticas públicas al finalizar el año el gobierno del estado habrá hecho un ahorro del 3% en la nómina Luis Álvarez Landa oficial mayor de gobierno agregó que no se tienen contempladas nuevas contrataciones para el 2018 por lo que los 5.451 empleos al interior del gobierno del estado se mantendrán la base es la que tenemos y así se va a mantener de hecho con la creación de las nuevas secretarías inclusive el reacomodo que se hizo al final de año tendremos un ahorro del 3% en la nómina sin incremento ¿se incrementa el 3%? más o menos como 3 millones más o menos si no hay necesidad de incrementar obviamente la plantilla si habría se plantaría pero yo creo que para mediados de año si es que hay necesidad si no con lo mismo agregó que tras la autorización del incremento al salario mínimo el ajuste se hará a principios de 2018 y en cuanto a las prestaciones por fin de año estas serán entregadas a mediados de diciembre conforme a la ley los 40 días de aguinaldo y 30 días del bono todo está presupuestado y todo está ya en puerta para que a partir del diciembre empecemos a entregar estos ¿se entregó la prima vacacional en la quincena pasada y en esta viene lo que es el bono de productividad que se le llama y en la segunda de diciembre el aguinaldo Maritza Hernández ahora noticias por su parte la coordinación general de ecología junto con el Instituto Nacional de Cambio Climático y la Comisión Ambiental de la Megalópolis arrancó la campaña medición de emisiones vehiculares mediante sensores remotos la coordinación general de ecología en conjunto con el Instituto Nacional de Cambio Climático y la Comisión Ambiental de la Megalópolis arrancó la campaña medición de emisiones vehiculares mediante sensor remoto a realizarse del 28 de noviembre al 9 de diciembre el titular de la dependencia Efraín Flores Hernández explicó que a través de esta estrategia se corroborarán las condiciones del parque vehicular y el nivel de emisión de partículas contaminantes que se emiten pasan los carros detecta los gases los humos y las partículas tiene adentro un sistema de computación que hace la medición respectiva y que nos permite darnos cuenta las condiciones en las que están circulando los vehículos recuerden que tenemos un programa obligatorio de verificación vehicular a raíz de los resultados que nos arrojan estos análisis también nos permite ir planteando algunas estrategias en donde hay vehículos que contaminan más donde menos donde tenemos que poner algún énfasis en el trabajo por eso es que abarcamos distintas zonas no nos concentramos en una sola indicó que este sensor se instalará en los municipios de Cheutempan Zacatelco a Xocomanitla y a Pisaco la información técnica que se genere de este estudio permitirá diseñar estrategias de gestión de la calidad del aire en beneficio de los tlaxcaltecas y este trabajo se realiza en las siete entidades CAME y en coordinación con el INEC para poder ir haciendo las mediciones respectivas y evaluar las condiciones en las que está el estado de Tlaxcala hacemos un análisis y lo planteamos en un programa esto nos lo revisa la Comisión Ambiental de la Megalópolis nos da el visto bueno y empezamos a la aplicación de algunas políticas que se implementan para mejorar las condiciones Maritz Hernández Ahora Noticias De enero a la fecha autoridades de seguridad pública en el estado han recuperado 409 vehículos con reporte de robo lo que ubica a Tlaxcala como una de las entidades en el país con mayor número de unidades recobradas La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública dio a conocer que de enero a la fecha se han recuperado 409 vehículos con reporte de robo esto gracias a las herramientas tecnológicas que se aplican para el rastreo y ubicación de unidades El director del Centro Estatal de Información Eloy Palafox destacó que esta cifra es la más alta a nivel nacional ubicando a Tlaxcala en el puntero con el mayor número de automóviles recuperados Es importante mencionar que el estado cuenta con una predenuncia que le llamamos que en caso de tener robo de vehículo reportes al 911 y de inmediato se sube esa información a todos los arcos que tenemos instalados para que sea una detección pronta y en lo que el usuario obviamente hace su respectiva denuncia ante la Procuraduría Esta acción es posible solo con la colocación de chips de seguridad a unidades automotoras acción que realiza el registro público vehicular a través de cuatro módulos ubicados regionalmente en Apisaco Huamantla Calpulalpa y Tlaxcala Este último retomará su operación en esta semana luego del periodo de feria en el estacionamiento del centro de convenciones El procedimiento para colocar el chip de seguridad es sencillo y de forma gratuita En menos de 30 minutos queda instalado en la unidad Recordemos que la importancia de este programa es brindar certeza jurídica al vehículo y nosotros como gobierno del estado de Tlaxcala ahorita el plus que se está dando es que con toda esta implementación que se ha hecho y toda esta infraestructura que se cuenta brindarle una seguridad más al ciudadano en caso de que tenga más bien de que le roben su vehículo poderlo localizar de forma más inmediata Otra herramienta que utilizan es la unidad equipada con un sistema de lectura de placas de circulación la cual transita por todo el estado identificando vehículos con reporte de robo de ser el caso se activan los protocolos de seguridad necesarios para recuperarlo adicional a esto ya opera en Tlaxcala la aplicación Checa tu auto MX diseñada por la Comisión Nacional de Seguridad que facilita a cada propietario conocer el estatus de un vehículo Adán Morales ahora noticias la calidad del aire que respiramos los tlaxcaltecas aquí en nuestro estado es óptimo lo aseguró la Coordinación General de Ecología la calidad del aire que respiramos los tlaxcaltecas es óptima toda vez que se encuentra por debajo de los estándares previstos en la Estrategia Nacional de Calidad del Aire a nivel nacional el Coordinador General de Ecología Efraín Flores explicó que se cuenta con tres sensores para monitorear las condiciones del aire instalados en Apisaco Lascala y Coapiaxtla El último informe que me pasaron de las estaciones de monitoreo de calidad del aire estamos por abajo de la media nacional hemos detectado algunos picos particularmente por la noche en donde vemos que si se eleva un poquito el tema de la contaminación atmosférica estamos revisando las zonas de donde proviene este incremento de la contaminación para poder determinar las acciones que vamos a llevar a cabo mencionó que a pesar de que la contaminación atmosférica tiene origen multifactorial se ha podido identificar que algunos contaminantes provienen del estado vecino de Hidalgo es un tema que hemos revisado en la comisión ambiental de la megalópolis las corrientes de aire vienen del estado de Hidalgo entonces en la noche al momento que corren los vientos también puede ser una de las razones por las cuales podemos tener estos picos estos picos los empezamos a detectar a raíz de que empezaron a operar las estaciones automáticas de monitoreo de calidad del aire y estamos haciendo su revisión sistemática para poder determinar las razones por las cuales se incrementa un poquito a eso de la medianoche mencionó que continuarán analizando estos incrementos que aunque mínimos deben ser resueltos para evitar la contaminación Maritza Hernández Ahora Noticias vamos a la información internacional y mire usted horas críticas en búsqueda del submarino argentino el submarino argentino Ara San Juan y sus 44 tripulantes siguen desaparecidos en el Atlántico Sur pese a la intensa búsqueda internacional la búsqueda del submarino se concentra en un radio de 36 kilómetros en el Atlántico Sur a 450 kilómetros de las costas de la Patagonia la profundidad de la búsqueda varía entre los 200 y 1000 metros en esa zona fue reportada una explosión el día de la desaparición el 15 de noviembre tres horas después de la última comunicación del submarino cuando informó una avería en las baterías a raíz de un cortocircuito por el ingreso de agua por el snorkel esta avería no se consideró de emergencia pues una vez superada el submarino podía seguir navegando incluso con inmersión hacia Mar del Plata según la Armada Argentina los familiares de los tripulantes continuaban en la base naval del Mar del Plata esperando noticias según expertos las posibilidades de hallarlos con vida son muy escasas pero la búsqueda no tiene fecha de finalización y en los próximos días seguirán llegando equipos de rescate de Rusia y Estados Unidos para apoyar los trabajos en la zona Colombia Colombia recordó al chapecoense al cumplirse un año del trágico accidente aéreo el municipio de la Unión develó el martes una placa cerca de donde cayó el avión que llevaba a Medellín al equipo brasileño de fútbol para jugar la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional el club colombiano entregó lápiz y papel para que los asistentes escribieran mensajes de solidaridad al chapecoense y los depositaran en una cápsula del tiempo que será abierta en 40 años Nicole tuvo que enfrentarse a sus padres cuando les dijo que quería ser mujer ahora vive más tranquilo en el primer albergue en Rusia para homosexuales y transexuales que ofrece por seis semanas techo, comida, consejos y asesoramiento jurídico el refugio para jóvenes de la comunidad LGBT abrió en abril para albergar homosexuales procedentes de Chechenia luego de que se revelaran las persecuciones contra los gays en la República Rusa del Cáucaso pero desde octubre acoge también a quienes han sido rechazados por sus familias perdieron el empleo o sufrieron agresiones en Rusia la homofobia se expresa abiertamente y desde 2013 hay una ley contra la propaganda homosexual símbolo de los valores tradicionales defendidos por las autoridades la agencia espacial rusa perdió el martes el contacto con un satélite meteorológico que lanzó horas antes en un comunicado Roscosmos indicó que el aparato espacial no alcanzó la órbita prevista y que se investigaban las causas del fracaso un cohete Soyuz había sido lanzado desde el nuevo cosmódromo Vostokny y transportaba además a un microsatélite ruso y a otros 17 mini o microsatélites de organizaciones canadienses estadounidenses japonesas alemanas suecas y noruegas la organización ecologista C. Sheffard difundió el martes un impactante video en el que se muestra a pescadores japoneses cazando ballenas con arpón en el océano antártico las imágenes fueron filmadas en 2008 por equipos de aduanas a bordo de un patrullero australiano pero el gobierno de ese país no las divulgó alegando el riesgo de afectar las relaciones internacionales la organización reclamó en 2012 al ministerio de protección de fronteras que publicara las imágenes en nombre de la libertad de información y logró su cometido a través del comisario australiano de información que ordenó su divulgación le presentamos la agenda cultural y las actividades artísticas aquí en nuestro estado de Tlaxcala cada jueves el museo regional de Tlaxcala presenta a diversos especialistas en antropología arqueología e historia para entablar una charla con el público sobre la construcción de conceptos intercambio de ideas reflexiones del objeto de estudio de las disciplinas históricas y antropológicas el pasado 23 de noviembre Aurelio López Corral junto con Ramón Santa Cruz especialistas en el tema llevaron de la mano a los asistentes con las preguntas básicas de qué es la antropología por qué y para qué se estudia cuál es la finalidad o el objetivo final del estudio antropológico hasta llegar a diversas conclusiones sobre el tema el próximo jueves 30 de noviembre se suspende por ser sede de la muestra internacional de cine documental Central Doc y a partir del 7 de diciembre se retomará el ciclo de conferencias de qué están hechas la antropología y la historia Flaviana Moreno Herrera integrante de la sombra rinconera comenta de su participación en CUNAFEST con el montaje Memorias Domésticas de Marquitos Lambert Unipersonal Surge a partir pensando en las memorias de infancia relacionadas con la imagen de la casa este proyecto fue apoyado por el FONCA en el 2013 y inicialmente pues tuvo un recorrido por casas vecindades o espacios digamos no teatrales la intención fue hacer del paisaje doméstico parte de la obra el montaje nace en Morelia Michoacán en una modalidad de laboratorio escénico a partir de la intervención de espacios después de presentarse en el encuentro popular de teatro latinoamericano en Argentina llega al foro de la libertad centro cultural Apisaco el sábado 2 de diciembre a las 2 de la tarde estoy pues fascinada por toda la colaboración la participación la solidaridad de varios grupos de artistas de periodistas de todo de todo todo este con tal de que se haga ¿no? que se realice entonces creo que será un buen encuentro en donde también lo importante será rescatar que el arte nos importa a todos el arte es una necesidad de la comunidad concluyó la directora de teatro las actividades se desarrollarán únicamente en la libertad centro cultural de Apisaco la programación la pueden consultar en redes sociales y en la página www.lalibertadapisaco.org.mx con información de Edith López ahora noticias los museos Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y Mural Diego Rivera serán sede de la exposición Diego Rivera y la experiencia en la URSS la cual muestra 289 piezas que exploran las etapas artísticas que detonaron los dos viajes que realizó el muralista a la Unión Soviética la exposición curada por María Estela Duarte y Mariano Mesa reúne óleos bocetos placas fotográficas cartas y carteles que serán mostrados al público del 30 de noviembre del 2017 al 8 de abril del 2018 y le comento que el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura firmaron ayer lunes un convenio de colaboración con el objetivo de facilitar el acceso a diversas actividades artísticas a los sectores vulnerables de la población al respecto el titular del ITC Juan Antonio González Necochea detalló que el instituto a su cargo pone a disposición los 12 centros culturales la red estatal de museos y el teatro Xico Tencatl para la realización de este tipo de actividades en su oportunidad la directora general del DIFA estatal Maday Capilla Piedras enfatizó que con este tipo de convenios interinstitucionales la administración estatal demuestra su compromiso de brindar a todos los sectores de la sociedad la oportunidad de acceder a eventos de carácter cultural de esta manera infantes y adultos mayores de albergues y casas hogares de 20 municipios del estado se verán beneficiados con actividades recreativas como funcionen de títeres cuentacuentos talleres de danza literatura entre otras que se llevarán a cabo del 1 de diciembre de 2017 al 31 de julio de 2018 y mire por último la comunidad de Tlacuapan se prepara para recibir a cientos cientos de visitantes con motivo de la celebración vive la navidad al pie de la gran montaña pobladores y autoridades de la comunidad de San Pedro Tlacuapan y Chautempan se preparan para adornar con luces multicolores y ser parte de la fiesta vive la navidad al pie de la gran montaña Roberto Méndez presidente de la localidad dijo que se esperan cientos de visitantes va a ser el día 18 bueno en este año es el día 18 a partir de las 8 de la noche el desfile arranca aquí en el centro aquí en la iglesia da una más o menos unos casi 5 kilómetros hasta allá la parte de más alta y regresa nuevamente acá posteriormente se hace el encendido del árbol y un baile aquí tradicional y le digo esperamos para ese no más para esa fecha la verdad sí así unos 25 50 mil gentes que llegan a esta comunidad ese día a partir del 15 de diciembre habrá espectáculos de luces posadas y más de un centenar de nacimientos a fin de conservar la tradición de las fiestas decembrinas en los nacimientos hacemos puro nacimiento tradicional o sea como antes desde hace años que se hace hay unos grandes muy grandes bien bien más este bien este bien hechecitos vamos a decirle hay muchos que hacen con animales ya este o sea naturales hay uno que hace con animales disecados y este y así le digo hay muchos tipos de nacimientos la celebración vive la navidad al pie de la gran montaña culmina el 3 de enero de 2018 Diana Rivera ahora noticias hemos llegado al término de este espacio informativo antes nos dice Alex 55 saludos desde Monterrey y a todos mis amigos de Tlaxcala gracias don Alex le recuerdo recuerdo por favor bájene dos rayitas en su manera de conducir a nombre de este gran equipo le doy las gracias y le deseo que tenga muy buena noche y nos encontramos hasta mañana Música Música